¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo 10 técnicas distintas para estampar. Vais a ver que todos los estampados yo los he hecho encima de un papel, porque así me era más fácil explicaros los pasos que debíais seguir. Pero vosotros lo podéis hacer encima de telas porque así podéis decorar camisetas, pantalones, zapatos, que quede todo muy bonito. Si os gusta la idea, ¡empezamos! La primera idea es este stamp hecho con goma eva. Lo primero que vamos a hacer es dibujar encima de la goma eva nuestro diseño. Una vez dibujado y recortado, lo pegaremos encima de una superficie para que nos sea más fácil estampar. Para este estampado, lo que vamos a hacer es poner agua en un recipiente y echarle spray. Cuando ya hagamos puesto todo el spray que queremos, pondremos la hoja dentro del agua, la sacaremos y ya estará hecho. La tercera idea la realizaremos con un limón. Lo único que vamos a hacer es cortar el limón por la mitad y estamparlo en el papel con la ayuda de la tinta pigmentada. Para esta idea vamos a necesitar un rollo de papel de váter. Lo que vamos a hacer es doblar el rollo por el centro hasta que obtengamos la forma de un corazón. Una vez hecho, untaremos el rollo en la pintura y lo estamparemos. Para la quinta idea, estamparemos flores. Lo único que debemos hacer es untar la flor de pintura y estamparla en el papel. Yo os recomiendo que no uséis mucha pintura y que la mezcláis, ya que os quedará mejor. Para esta idea, lo primero que vamos a hacer son dos cortes en medio de la patata. Una vez hecho, recortaremos la patata con un cortador de galletas. Finalmente, pondremos pintura en la forma y la estamparemos en la tela. Para la séptima idea, cortaremos unos trozos de fideos y los pegaremos en una superficie. Una vez pegados y recortados, los estamparemos utilizando tinta pigmentada. Para la octava idea, utilizaremos un pimiento. Lo que vamos a hacer es cortarlo por donde queramos, teniendo en cuenta que en función del lugar, la forma resultante será distinta. Una vez cortado, lo estamparemos. En esta ocasión, estamparemos en la hoja utilizando nuestra huella. Una vez estampada, le dibujaremos un pico, un ojo y un par de patas para que parezca un pájaro. Para la última idea, vamos a cortar una goma, haciendo la forma que deseemos. Una vez cortada, la estamparemos con la ayuda de la pintura. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis en darle like y suscribiros aquí abajo para no perderos ningún vídeo más. ¡Adiós!